Por tratarse de un periodo breve entre la apertura y clausura, pocos movimientos son los que se acostumbran a hacer entre los clubes de la primera división y en Rayados no es la excepción. Solamente dos fueron los refuerzos que contrató la directiva Rayada para afrontar el torneo clausura 2012 y es que más allá de sumar elementos al plantel, su misión fue renovar la plantilla, pues jugadores que venían actuando de titulares como Sergio Santana y la muy probable salida de Suazo, ocasionarán ver leves modificaciones en el parado del equipo para el siguiente torneo. Si bien el esquema de Buse no cambiará, donde sí se verán modificaciones es en el once inicial, pues de los dos refuerzos Ángel Reina llegó para ser titular, mientras que Otoniel buscará ganarse minutos de juego. Con estas incorporaciones sumadas a las bajas de Santana y Paredes, además de la incógnita que sigue sobre la novela de Humberto Suazo, Monterrey se verá tentativamente así al inicio del torneo. Con Jonathan Orozco en la portería, línea de cuatro con Bazanta y Mier en la central, por los costados, Osorio y por la incorporación de Reina, Ayoví sería utilizado como lateral izquierdo. El mediocampo sería ocupado por Zavala y Luis Pérez, con Cardoso y Chelito como volantes. El ataque lo compartirían Denígris y Ángel Reina. Aunque cabe aclarar que esta formación puede irse modificando conforme avancen los días, pues a falta de más de un mes para el cierre de registros, lo de Suazo sigue sin resolución y no se descarta alguna otra incorporación. Durante el torneo, en ocasiones Buse tendrá que echar mano de la banca, pues algunos elementos como Zavala y Ayoví estarán siendo convocados con la selección, pero de inicio, este sería el once ideal de Víctor Manuel Bucetich. Rafael Martínez, Azteca Deportes.